Muy buenas tardes, le damos la bienvenida y los invitamos a compartir este espacio de reflexión llamado Compartiendo la Palabra. Unos minutos para leer y reflexionar la lectura del Evangelio y tratar de incorporarlos a nuestra vida. Hermanos, como en otras manifestaciones, en un primer momento, a los discípulos del Señor les costó reconocer a Jesús resucitado. En este caso, tal vez el desaliento y la decepción de no haber pescado nada les impidió darse cuenta de que era Jesús el que estaba allí. Pero el discípulo al que Jesús amaba, sí se dio cuenta. Ser discípulo es estar siempre atento al paso de Jesús, sobre todo en esos momentos en que la comunidad no puede ver claramente. Permanecer unidos a Jesús como el discípulo amado es el testimonio que lleva a toda la comunidad al encuentro con el resucitado. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 21 versículos 1 al 14 Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaba solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Hermanos, el sí total de Jesús a la voluntad amorosa del Padre, transforma. Desde dentro, el sentido trágico de la cruz. A partir de su entrega, se abre en el mundo y en la historia un camino nuevo para todos. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Él ha resucitado. Vive con nosotros cada día y en su resurrección hemos triunfado todos. Pero en su cuerpo resucitado y colmado de luz han quedado marcas, marcadas sus llagas, para que nunca olvidemos cuánto nos amó. Somos su alegría cuando dejamos que su amor triunfe, nos reconcilie con Él y nos transforme en sus amigos. Hay momentos de zozobra para los apóstoles. A veces parece que no se consigue fruto. Incluso a veces se da un claro fracaso. Esto siempre sucederá cuando hayamos confiado en nuestras propias fuerzas. Sin Jesús y su gracia, todo es ruido de hojas secas. En cambio, el actuar en el nombre de Jesús, ¿cómo cambia el panorama? Con Jesús se consigue hasta lo que parecía imposible. Es cuestión entonces de saber confiar en el Señor, actuar como Él. Y con Él, y esperar el fruto, aunque quizás nosotros no lo podamos ver. Tenemos que ser optimistas en nuestra misión de apóstoles, en cada rincón y en cada momento de nuestra vida que nos toca ser testigo de Jesús. Pero nunca pensemos que es mérito de nuestras propias fuerzas. Debemos sí o sí contar con el apoyo del Maestro. Hermanos, gracias por la compañía. Que tengan un muy buen fin de semana en compañía de sus amigos y seres queridos. Y el lunes que viene los esperamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Que Jesús los bendiga.